Croacia Es de jugadores de baloncesto que saben que Croacia es una de las potencias mundiales en baloncesto Y a diferencia de otras ciudades croacias que fueron creadas por los, fundadas por los sigirios, los griegos o los romanos Esta ciudad fue creada por los dalmatinos Totalmente, completamente La primera vez que hay escritos oficiales que hablan de la ciudad Es una ciudad ya vista muy chiquitita Son pequeñas poblaciones la mayoría de lo que hay en la ciudad Los foros de la ciudad en el año 1298 Esta ciudad corre prácticamente la misma suerte que las otras ciudades de esta zona de la Dalmacia Que pertenecen a Italia Pertenecen a Italia Hasta el año 1797 se intentan atacar aquí los turcos En el siglo XV y XVI Y entonces se crea una fortaleza en lo alto de una colina de una montaña Que se llama la fortaleza de Nicolás Perdón, no San, ya lo pongo en Santo La fortaleza de Nicolás Que vigila esta ciudad Y no llegan a los años 90 Sufren un bombardeo muy importante que arrasó Por ejemplo aquí estaba un teatro nacional Que era de los más importantes Que era del siglo XIX de 1870 Y lo arrasó por completo Por ejemplo la catedral Se vio dañada en su techo Y la ciudad sufrió mucho En la destrucción En la guerra de los años 90 Les decía aquí Lo más importante en la ciudad Que nosotros vamos a ir todos juntos caminando hasta allí No necesitamos los radios Los podemos dejar aquí Porque van a dar un paseo conmigo No hace falta que se lleven los radios Pues Las islas de aquí De mármol de una cantera de allí De la isla de Pá Está ligeramente elevada Entonces es la principal fotografía Y aparecen todas las postales La catedral de Santiago Que se vio dañada en los bombardeos de los años 90 En la fortaleza de Nicolás Ahí enfrente justo El punto de encuentro Y aquí aparece la catedral El punto de encuentro va a ser Donde nos bajamos con el autobús Entonces Vamos a ir juntos Caminando Con el agua A la izquierda